La solidaridad del pueblo de Nicaragua una vez más quedó evidenciada. Más de 500 paquetes de primera necesidad fueron distribuidos para familiares de presos políticos y excarcelados, tras la ayuda humanitaria que se acopió en el ablatón por los presos políticos. El pueblo nicaragüense se acercó a hacer su donativo pese a la represión, pese al asedio, a la persecución, a las amenazas. Y esto es una prueba fehaciente de que cuando el pueblo toma la iniciativa, no hay represión que valga. Y gracias a ello, el mérito real es del pueblo. Nosotros únicamente lo que hicimos fue acopiar, centralizar, recepcionar y ahora estamos en el proceso de distribución. Y como el pueblo es el que lleva la mayor parte, al pueblo le vamos a rendir cuentas. ¿Cuántos paquetes alimenticios salieron de este ablatón? Hasta el momento ya tenemos contabilizados alrededor de 500, 513, 514 paquetes tenemos nosotros ya listos. Tenemos entregado el 95% de los paquetes a los 137 presos políticos, a los presos que están en la modelo. Y ya hemos entregado un buen número a nuestros hermanos excarcelados en mayor grado de vulnerabilidad. Y ha sido tanta la generosidad del pueblo de Nicaragua que nos ha permitido incluso cubrir a hermanos de que quizás no están en extrema necesidad o que están en alta vulnerabilidad. Sin embargo, sabemos que en este país todos tenemos necesidades y también le hemos hecho llegar su paquete. Espinosa destacó la unidad de las diferentes organizaciones opositoras para con un mismo fin, no olvidarse de los detenidos. El pueblo de Nicaragua, al igual que cuando estábamos nosotros en las ergástulas del régimen, sabíamos y ellos saben que el pueblo no nos ha olvidado ni nos va a dejar solos. Nosotros que venimos de ahí, tuvimos la iniciativa, pero en definitiva es el pueblo que respalda las iniciativas cuando verdaderamente se garantiza la transparencia, la eficiencia y las normativas de distribución adecuadas. Cuando tenés conocimiento de lo que estás haciendo, el pueblo de Nicaragua es capaz de percibir todo esto y se desborda, pues que fue exactamente lo que sucedió ahora. Una actividad totalmente organizada, en conjunto, hermanado por escarcelados, que pertenecemos o no a distintas organizaciones, ¿verdad? Pero que este platón se hizo sin levantar la bandera de un X movimiento. Se hizo levantando la bandera que todos hemos andado durante todos estos meses, que es la bandera de los presos políticos, y si no podemos hacer nada para liberarlos, pues sí podemos hacer algo para mitigar las necesidades que su familia y ellos mismos tienen en las ergástulas. Marcos Medina, Noticias 12.